Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Zulema Murillo de Caribe Luxury Homes y el día de hoy les quiero presentar este desarrollo llamado Lorena Ochoa, que además se encuentra dentro de un complejo privado que les va a encantar llamado Corazor. Vamos a ver primero cuál es la ubicación de este complejo. Luego, esta parte es donde se encuentra Corazor y esto es el centro de Playa del Carmen. Entonces, bueno, se encuentra más o menos a cinco minutos del centro de Playa del Carmen y a unos 40 minutos del aeropuerto de Cancún. Y esto pues nos da fácil acceso a la carretera federal y a cualquier lado que queramos visitar. Les platico un poquito de Corazor. Como les decía, este es un complejo privado que además es muy popular porque tiene un capo de golf de 18 hoyos que fue diseñado por el famoso jugador de golf Nick Price. Entonces, bueno, esta es una de las razones por la cual este lugar es icónico y además popular y la gente lo busca y viene a jugar y se queda aquí por esta razón. Esta parte, si la pueden ver aquí, esta es una caseta de seguridad y bueno, ellos se encargan de revisar quién accede y sale para hacer este lugar todavía más seguro. Vamos a decir que nosotros venimos de Playa del Carmen y venimos manejando y esta es la carretera federal todo esto y accedemos por esta parte. Les voy a presentar un poquito del master plan de este complejo de Corazor y bueno, la entrada que les comenté es esta. Y ya tenemos un circuito aquí que podemos recorrer y que nos lleva a los lugares de este complejo. Y el día de hoy que estamos hablando de Lorena Ochoa, bueno, pues Lorena Ochoa se encuentra justo aquí. Vamos a ver esta vista aérea para que más o menos entiendan cómo está este desarrollo y bueno, les platico. Esta parte, estos edificios son parte del desarrollo llamado Nick Price. El día de hoy le estoy presentando a Lorena Ochoa que son justo estos dos edificios. Y bueno, esta parte, aquí se encuentra una caseta de seguridad que comparten ambos desarrollos. Y entonces ya vamos dos casetas de seguridad por lo cuales ustedes sabrán que su unidad está completamente segura. Les quiero platicar un poquito de Lorena Ochoa antes de que continúe con la presentación aquí. Lorena Ochoa tiene 96 unidades, de las cuales de la última actualización que recibí, solo 8 quedan disponibles. Y al final les voy a platicar cuál es una de las ventajas, entre muchas, de adquirir una de estas últimas unidades. Pero bueno, les platico, estas unidades, las que quedan disponibles, ya son solo de 2 y 4 habitaciones. Y se encuentran, se entregan totalmente equipadas, no se entregan amuebladas para que ustedes elijan los muebles de su agrado. Y bueno, estas, este desarrollo tiene acceso a distintas amenidades y se las platico un poquito. Tiene acceso al club de playa que está asombroso. Este club de playa tiene camastros y sombrillas que ustedes pueden utilizar completamente gratis, ya que adquirieron su unidad. Y también tiene una piscina que está, ahorita en la siguiente foto la van a ver, preciosa y enorme. Y bueno, pueden acceder también al campo de golf. Este campo de golf funciona así. Y la membresía cuesta 18 mil dólares, pero ustedes adquiriendo su unidad ya no tendrían que pagar esta membresía y solo tendrían que pagar la activación, que es de 3 mil 500 dólares. Por supuesto, si ustedes no desean pagarla, no es obligatoria, pero si a ustedes les gusta jugar golf, estoy segura de que es un trato bastante interesante. Y bueno, también tiene un gimnasio, una cancha de tenis, entre otras. Esta es la piscina que les comentaba. En esta parte, digamos que aquí se encuentran a espaldas los edificios de Lorena Ochoa. Y esta es la piscina a la que ustedes tienen acceso. La verdad es que está preciosa. Estoy segura que ya se les antojó meterse a nadar. Y bueno, esta foto la tomé ahora que fuimos a ver la parte del club de playa. La verdad es que la playa está súper linda, el agua súper clarita. Ahora, el complejo tiene 132 metros cuadrados de playa, no cuadrados, perdón, lineales de playa, a los cuales ustedes van a tener acceso. Por lo tanto, imagínense que no hay tanta gente para todo el metraje que tiene. La playa va a estar para ustedes solos. Y bueno, un poco de las tipologías. Les decía que ya quedan muy pocos, son muy pocas unidades. Aquí presentan las tipologías de dos recámaras. Como les decía, todas son distintas. Y entonces tendríamos que ver cuál es la disponibilidad de cada una. Y a qué tipología pertenece. La de cuatro recámaras, todas son muy similares. Y bueno, en realidad son tres recámaras grandes y un pequeño estudio. Es este. Y bueno, esta lo pueden utilizar como recámara de visitas, como un estudio, como un cuarto de televisión, etc. Ustedes ya sabrán el uso que le dan. Bueno, les platico un poco también de cuál es la inversión aquí en Lorena Ochoa o cómo funciona. En realidad, Lorena Ochoa, por lo que nos comentaba el desarrollador, se puede utilizar tanto para vivir, por supuesto, para rentarlo a largo plazo o para la renta vacacional. ¿Quiénes rentan vacacionalmente Lorena Ochoa? La gente que viene a jugar golf, que vienen a torneos, la gente que busca estar cerca de algún lugar como Playa del Carmen, pero no estar alrededor de ese bullicio. Como les comentaba, está solo cinco minutos, pero lo suficientemente alejado como para que sea una zona súper tranquila. Y además, como es una zona completamente en desarrollo, ustedes se van a dar cuenta de que poco a poco va a generar plusvalía y todos los upgrades que se hagan dentro de Corazol, pues por supuesto que siempre le va a dar un empuje bastante alto a su inversión. Ya sabemos que una vez que invertimos en un desarrollo bien, en bienes raíces, un desarrollo adecuado con las amenidades que, por ejemplo, Lorena Ochoa tiene, pues nunca vamos a perder el valor de nuestro dinero. Pero con los años, con el paso del tiempo, no solo podremos generar retorno inmediato, que sería a través de estas rentas, pero también esta plusvalía que año con año va a adquirir este desarrollo. Y bueno, ahí viene la mejor parte, los precios. Resulta que como ya solo quedan estas unidades y las estamos súper rematando, entonces los precios comienzan de dos recámaras, por ejemplo, desde 234 mil dólares. Pero ¿qué creen? Pueden acceder a un descuento de hasta, por supuesto, dependiendo de la unidad, de hasta 35% para que ya se terminen estas unidades, que además ya hay gente viviendo ahí, ya está completamente construido, ya no tienen que esperar a una preventa y acceder a este descuento. La verdad es que está fabuloso. Así que si ustedes piensan que Lorena Ochoa es el lugar que estaban buscando, que no habían encontrado porque andaba por ahí escondido, no duden en hacerme saber. Y si ustedes conocen a alguien a quien creen que les pueda interesar o que le guste este maravilloso desarrollo, mándenle, compartan este video con ellos. Les dejo mi teléfono y mi correo en los comentarios y no duden en decirme si tienen alguna duda. Hasta pronto.